y les grabé un maquillaje que tenía muchas ganas de grabárselo con la fetiche de Kat Von D que es una paleta que me tiene loca, es que me encanta, me encanta, me la regalaron de navidad y me encanta bienvenidos a otro jueves random 4bits, porque para los que ya tienen tiempo en el canal ya sabrán que mama 4bit es un desastre soy muy despistada, soy muy distraída y les grabé un maquillaje que tenía muchas ganas de grabárselo con la fetiche de Kat Von D que la propuesta que yo les traigo es una más normal, más para el día a día, para poder usarla cada día y perdónenme por no haber grabado la intro, pero ahí les dejo el video hola 4bits, pues bueno, vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es poner el corrector y después ponemos el primer, que yo he descubierto que a mi así me va muchísimo mejor como vamos a trabajar con sombras de Kat Von D que son muy polvosas, lo mejor es sellarlo yo lo hice aquí con polvos sueltos vamos a coger la paleta fetish y el color robe, que es un tono cobrizo super, 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 super bonito y lo vamos a poner en el primer cuarto del ojo y en el último cuarto también del ojo dejando el centro sin color, que eso es super importante porque lo que queremos hacer es un yellow eye después tomaremos el color Chasey T con el dedo y hola pigmento hello Kat Von D, que me estás contando bueno, bueno, tuve que regresar a la brocha que tenía restos de robe le puse un poquito de fix plus a mi dedo, muy poquito, muy poquito para modular y seguir toqueteándome el centro hasta que quedara tal como yo quería, un poquito natural hay que difuminar super bien y para eso utilizaremos fixation fixation es un color suave y vamos a tomar muy poquito, muy, muy poquito porque la paleta super, super pigmenta en plan exagerado, se pasó entonces ya no tomaremos más color, simplemente difuminaremos con lo que hay en esa brocha y volveremos a robe, a retocar, porque ya sabemos que cuando difuminamos perdemos intensidad así que retocaremos tanto el principio como el final y sin coger más color, no vamos a cambiar de brocha, pero tampoco cogeremos más, ¿vale? vamos a terminar de difuminar vamos a delinear el ojo por dentro y luego vamos a hacer un delineado super al ras de las pestañas del ojo super, no vamos a hacer un cat eye y por último vamos a poner glitter oh, famosísimo glitter, encantador, maravilloso, suculento y siempre bien amado glitter bueno, ha llegado el momento de hacerme el otro ojo y volveré enseguida bueno, ya se ha hecho el otro ojo toca repetir todo lo que hemos hecho arriba pero en la parte de abajo primero delineamos el ojo por dentro en la línea de agua de negro y después con el color robe haremos el primer cuarto y el último cuarto con una brocha plana utilizaremos chase titties para el centro lagrimal la verdad es que yo lo estoy iluminando con iluminador normal, estoy utilizando el de Fenty Beauty si mal no recuerdo y último usaremos el mismo glitter en la parte de abajo para emular lo mismo que hicimos arriba enchinamos las pestañas super importante ya que yo las tengo super abajo y rímel a mansalva aquí hay que ponernos rímel a porrón y eso fue todo así, facilito y se acabó el jueves random mis queridos Forbit como ven es super fácil lo pueden hacer con la fetish perfectamente pero también lo pueden hacer con la Naked Heat así que perfectamente la puedes hacer con cualquier paleta que tenga un tono cobrizo en fin, Forbit muchas gracias por haberme acompañado este jueves sobre todo les agradezco sus manitas arriba porque Youtube está tan mal que sin sus manitas arriba la cosa es que no, 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 no avanza si todavía no formas parte de esta familia de Forbit lectores no olvides suscribirte y darle click a la campanita que es super, super, super importante un besote enorme y nos vemos el domingo con más videos sobre libros chao y nos vemos el domingo y nos vemos el domingo gracias por haberme acompañado el domingo con más videos en el domingo y nos vemos el domingo